Prácticamente en tiempo real una persona de 62 años que se disparó adentro del edificio de tribunales. ¿Cómo continúa todo esto? ¿Cómo fueron los controles en la jornada de hoy? ¿Cómo ingresó esa persona con un arma a esto que es una sala de acceso al público común antes de ser invitado, obviamente, a declarar el desarrollo de las audiencias? Se lo vamos a consultar a Lucía Ponce, nuestra compañera de tareas que está en el móvil de exteriores y que entendemos ha tenido algún detalle más específico sobre el tema. Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Marisa. Efectivamente, pudimos hablar con el presidente de la Corte. Estamos hablando del doctor Guillermo de Santis, quien justamente nos comentó un poquito sobre cómo van incluso a continuar el resto de días luego de que este hombre decidiera quitarse la vida en la sala de espera de tribunales. Tengamos en cuenta, y más o menos algunos detalles que ellos nos estuvieron mencionando, que vienen trabajando sobre este tema desde que se produjo el hecho. Estamos hablando ya de un día y medio aproximadamente. Nos comentó que una vez que ya se conoció la noticia y sucedió, lo que hizo fue convocar a una reunión de crisis. Esto se realizó junto a tres comisarios, que son los que están afectados al edificio, también junto al jefe de policía y al fiscal general, donde allí determinaron algunos puntos a tener en cuenta para el resto de días que continúan y el resto de la continuidad en sí de las labores aquí. Afectados al edificio, allá había aproximadamente 60 efectivos policiales, las anteriormente eran 80, y tenemos que mencionar que justamente la preocupación de todo este hecho es que el hombre no sólo quitara su vida, sino que previo a eso tuviera la intención de dispararle a alguna otra persona del lugar. Tengamos en cuenta que era una persona que ya estaba recibiendo una condena por un caso también de Anibi y recibía un nuevo caso, una nueva denuncia por otro abuso. Entonces eso también determina que quizás sus intenciones no eran sólo quitar su vida, sino también tener alguna intención de provocarle también la muerte o algún daño a aquellas autoridades que estaban relacionadas a su condena. Así que bueno, entre las cosas que se han determinado son distintos protocolos y demás, le pudimos consultar también al presidente de la Corte qué sucedería con el tema de detectores de metales, lo que él nos menciona es que hace un año se realizaron las compras de distintos materiales de este tipo, distintos equipos, pero la verdad es que les faltan algunas partes, faltan algunas cosas que por este tema de las importaciones, que se ha complicado justamente esta situación, no las podían poder poner en funcionamiento, valga la redundancia, en tribunales. Y lo que sí, a raíz de este hecho, se ha determinado es poder adquirir esas partes que están faltando y poder así incorporar todo lo que tiene que ver con equipamientos electrónicos, estamos hablando puntualmente de los escáneres fijos y también de paletas, que son detectores manuales para que la gente se ubique, en un lapso aproximadamente de 20 días. Es lo que se estima que más o menos va a estar justamente ya en funcionamiento y colocándose todo este tipo de equipamientos. Mientras tanto, como decíamos, se van a tomar extremas medidas de control, que es lo que justamente el jefe de policía en estos momentos ha dado esa orden, digamos, a todos los efectivos policiales. Y bueno, pudimos hablar también un poquito en relación a lo que son las cámaras. Las cámaras mencionan que el hombre se vio totalmente tranquilo, no notaron ningún comportamiento extraño ni nada que determinara que justamente iba a tomar esta decisión. Pero bueno, la verdad es que la situación es complicada y tengamos en cuenta que hay muchos lugares sensibles en relación a la justicia. Hablamos del sistema penal viejo, también el nuevo. Hablamos de CABIG, de ANIVI, de flagrancia. Y también, claro, del fuero de familia donde también se producen algunas situaciones de violencia o de enfrentamientos, por llamarlo así. Lucía, muchas gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias.